Miedo Me cubro la minifarda y el lejote de la espalda, mientras el pulso se acelera Me doy pavor, voy mirando atrás y adelante, altiva y con el semblante de quien tiene valentía Y en mi interior el terror seca la saliva, pensando en ser la siguiente, y aquí se acaba mi vida El corazón, el ratito del corazón, en mi clave se repitió de apretarla contra mi mano Con ansiedad, el centro lo logré apinar, consejando la voluntad de llegar a los casados Dime hasta cuándo la calle no será mía, cuando no será estadía, llegar a mi casa sola Y cuándo se acabarán los del diario, quitando muerte a diario Te mide de compañera, puro pegado, gran deseo, más libertario de pretender Caminar sola en la calle, y veces con la razón para pelear la revolución ¡Qué pronto es ayer!